¡Suscríbete al canal! Para ver el problema del país Yo te amanecí a ti Yo te acuerda contigo ahí en ese Pero así, Nique Pero te amanecí eso, Nique Como dice la Argentina branquita Vos, vos Vos no seas una boluda Vos sos una pelotuda ¿Y qué le sucede a... ¡Suscríbete al canal!